Vecinos de la calle Prolongación Sepúlveda en el distrito de Madeo Melgar temieron por sus vidas debido a que Kelvin Gustavo Delgado Bozo, de 31 años, empezó a realizar disparos en la vía pública desde las 10 de la mañana. Sí, toda la mañana hemos estado con ese suspecio, con ese miedo, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, como hay niños, hay señoras que caminan y ese señor estaba todo así, disparando, como le digo, así al aire y ha estado desde más o menos desde las 10 y media, así más o menos de la mañana. Según los vecinos y comerciantes del lugar, el sujeto se habría estacionado a un costado de la vía e hizo uso de su rifle para disparar en varias ocasiones. Desde la mañana, o sea, el carro estaba ahí estacionado y comenzó a hacer los disparos, no seguido, sino hacía dos disparos y a ratito otros dos disparos y entonces pensábamos que de repente era no, o sea, otro, otro, no es una bomba, no encuentro que sea, pero de un momento a otro cuando miramos estaba en su carro, de su carro estaba disparando. De acuerdo a la información policial, el sujeto de 31 años presentaba visibles síntomas de virilidad. Asimismo, se informó que contaría con antecedentes, puesto que su licencia fue retenida hasta el 2026 por conducir ebrio. Aparentemente los policías dicen que sí estaba en otro estado, que no estaba, sí. Por acá, por esta calle, sí, sí, pero dijeron que más abajo, por la próxima chica de ese tiempo también, dijeron, pero no sé, pero por acá sí, recién, recién. Las investigaciones están a cargo de los agentes de la Comisaría de María Melgar, los cuales, en las primeras diligencias, han constatado que tanto en el automóvil como en la vía pública, se habría encontrado casquillos percutados. Creo que sí, estamos de miedo, estamos alarmados, queremos que constantemente pasen más patrulleros, porque cuando vino el patrullero, o sea, sí vino casi rápido, ¿no? Pero sí estamos de miedo.